Proceso de matrícula. Pago en tu matrícula financiera con tarjeta de crédito. Para realizar el pago de tu matrícula financiera con tarjeta de crédito, ingresa a www.uao.edu.co y ten en cuenta los siguientes pasos. En la esquina superior derecha, selecciona el perfil de estudiante y haz clic en el botón Portal Estudiantil. Escribe tu código estudiantil, documento de identidad, usuario y contraseña. Una vez ingreses al Portal Estudiantil, haz clic en la pestaña Servicios Financieros. Ingresa a la opción Pagos, ubicada en la columna izquierda y escoge el valor a pagar. Si vas a generar el pago por un valor diferente al que corresponde a tu matrícula financiera, digita el valor sin puntos, comas ni decimales en la opción Otro Valor. Escoge la modalidad de Pago con tarjeta de crédito y continúa con el proceso. Para realizar el pago a través de Plataforma Virtual, presiona el enlace Pago Virtual. Verifica que tu nombre y el valor de tu matrícula sean correctos. Selecciona su tarjeta, Visa o Mastercard. Ingresa los datos del titular de la cuenta, nombres y apellidos, número de tarjeta, código de seguridad, fecha de expiración. Recuerda que todos los campos son obligatorios. Verifica que la información sea correcta y haz clic en Pagar para finalizar el pago de tu matrícula.